Bueno, seguimos como habíamos anunciado... ...seguimos hablando de literatura... ...seguimos hablando de Camilo, José Cela... ...con Josefina Junquera... ...y en esta ocasión pasamos de hablar de viaje a la Alcarria... ...que por cierto, hay un segundo libro de viaje a la Alcarria... ...vamos a hablar de la colmena... ...la colmena, como has dicho, como has recordado anteriormente... ...está la familia de Pascual Duarte... ...y la colmena también, quizás por el auge de esa película... ...que se hizo hace mucho tiempo, quizás también sea más conocida... ...de las obras más conocidas de José Cela. Sí, porque además está bien adaptada... ...creo que en el guión ayudó Camilo a José Cela... ...a hacerlo en todos los diálogos son tal cual... ...yo la he visto, sí, sí... ...y a los personajes cuando la he leído... ...la he tenido que leer varias veces, la he leído con sumo gusto además... ...a veces ya le pongo hasta la cara y el rostro... ...de los actores que hicieron la película, es curioso, sí, sí, sí... Bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿qué es la colmena? Bueno, pues es una novela muy especial... ...se publica en España, en Buenos Aires primero, en el año 51... ...porque en España la prohíbe la censura... ...porque dice que es pornográfica e irreverente... ...bueno, bueno... ...pero rápidamente la crítica española en cuanto a que se conoce... ...señala su importancia, porque es verdad que fue un boom... ...y es una obra clave... ...mira, tiene mucha importancia porque no hay un solo... ...o dos, o tres, o cinco protagonistas, no... ...el protagonista es el colectivo de personajes que van a poblar la novela... ...fíjate, son, según Cela, 160 personajes... ...y son los que bullen por todas sus páginas... ...ese es el verbo exacto que emplea él... ...Caballero Bonal hizo un recuento... ...Caballero Bonal trabajó durante unos años como secretario de Camilo José Cela... ...o ayudante, no sé exactamente cuál era su cometido... ...bien, pues este escritor y premio Cervantes también, Caballero Bonal... ...dice que son 296 los personajes que aparecen... ...lo que pasa que a algunos de ellos se les nombra, nada más... ...los que tienen entidad vienen a ser más o menos esos 160... ...de los que habla Camilo José Cela. Una novela coral, como se dice ahora, tal cual. Sí, 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 y además sus vidas se van contando a retazos... ...y luego todas ellas van confluyendo, se van entrelazando... ...es como un tremendo puzzle, como un puzzle inmenso... ...como si tú hicieras un puzzle en el salón de tu casa... ...y tuvieras todas las piezas que tienen un color similar... ...a ver cómo las encajas, bueno, pues es... ...una cosa así. Él en lugar de puzzle la definió el propio Cela diciendo... ...que era una novela reloj. Dice, es una novela reloj porque todas las piezas... ...están engarzadas y hace que una y otra... ...vayan haciendo funcionar, la maquinaria funcione... ...y sea un objeto, vamos, una novela completa, terminada. ¿Dónde se desarrolla la colmena? ...en Madrid. ¿En qué época? En la posguerra, año 42 creo que es. ¿En qué mes? De noviembre. ¿En cuántos días? En dos y medio. ¿En qué lugar? En el café, fundamentalmente, en varios lugares. Pero el lugar, digamos, de encuentro donde confluyen... ...muchos de los personajes, no todos, es en el café de Doña Rosa. Es un modesto café, pero de los cafés, eso de los años 20, 30... ...en este caso, donde había calefacción, se estaba calentito. Estamos en una época, las restricciones de calefacción en Madrid son grandes, claro. En Madrid hace muchísimo frío en invierno. En el café de Doña Rosa se está calentito. En el café de Doña Rosa hay una tarima y unos músicos interpretan al piolín y al piano. Y al piano están interpretando canciones de la clientela. En el café de Doña Rosa la gente se apalanca con un café y pasa la tarde entera. Y al café de Doña Rosa va gente también a presumir, a comprar, a vender. A venderse. Aparece Padilla, que es el limpia botas, una figura hoy prácticamente desaparecida. El camarero, que es el echador. Porque es el que se encarga a los clientes que son remisos a pagar o qué tal. O que están mucho tiempo y los manda a la calle. Y a algunos de ellos hasta le dan dos patadas en el culo. Hay las señoras que han quedado viudas o huérfanas de hijos en la guerra, porque los han matado en la guerra. Van para paliar su soledad. Y entonces es un cúmulo de personajes los que se van entrecruzando. Pero unos tienen más importancia que otros, porque aparecen más veces. Por ejemplo, un personaje con nombre y apellidos que aparece al principio y que aparece al final de la novela es Martín Marco. Martín Marco es un muchacho joven, bohemio, escritor y que no tiene un duro. Y es el pobre el que va allí a intentar a ver si alguien lo invita a tomar un café para estar calentito. Pero son tantas las noticias que sabemos de todos estos personajes que no es difícil, al cabo de la lectura de los dos o tres primeros capítulos, irlo relacionando. Y no solo eso, sino que lo que hablábamos antes de Camilo José Cela, como es un virtuoso del lenguaje y del diálogo. Del diálogo corto, muy corto, muy corto. Y de la atina siempre con la psicología de los personajes. Nos dice cómo son, pues por lo que hacen, por las cosas que dicen, por la manera en la que visten, por cómo tratan a los demás. Porque aquí hay personajes de toda clase y condición, buenos, malos y regulares. Por eso la importancia de la colmena, ese hiperrealismo del que comentabas antes, una característica de una novela. Sí. Por eso quizás también es tan importante ese realismo llevado a su máximo exponente, que eso no había aparecido antes tan evidente. De una forma tan cruda, digamos, de una forma tan... Mira, es que refleja tan bien, tan bien el clima que debió de vivirse en nuestro país y en las grandes ciudades. Donde personas sin horizonte, porque no tienen horizonte, porque han sufrido unos traumas tremendos. Y están deambulando a ver cómo salen adelante. Son pobres gentes, muchas de ellas. También hay especuladores. Y el ambiente del café también nos es reconocible. No sé si recuerdas las mesas del café, que eran de mármol. Y dice que sí, se palpaba por debajo, se veía todavía la inscripción, porque habían sido robadas de los cementerios. Josefina, ¿se nos acaba el tiempo? Es una pena, porque la colmena no hemos dicho apenas nada. Pero bueno, no sé... Pero para que lo lean, así lo tienen que ir a leer. Sí, ya, ya lo sé, ya, ya lo sé. Comprar la colmena, comprar el viaje a la Alcarria, leerlo en bibliotecas municipales. Seguro que se encuentra cualquiera de estas obras. Grandes obras de la literatura española, más allá de que la figura de José Cela siempre fue un poco polémica por sus actos, sus palabras. Sí, es controvertida. Controvertida. Sí, una figura, claro, porque él tenía... Pero como escritor hay que reconocerle las virtudes a cada uno lo que se debe. Y la colmena, viaja a la Alcarria, son grandes obras de la literatura española. Para conocernos es su historia, conocer los personajes, conocerlos a nosotros mismos. Así que, Josefina, muchas gracias de nuevo, como siempre. Gracias. Nosotros, después de estas pequeñas recomendaciones, bueno, pequeños relatos de recomendaciones para adultos, pasamos, como siempre, a esas recomendaciones que hacemos para los más pequeños de la casa, de mano de las libreras. Hola, de nuevo estamos aquí desde las libreras para recomendarles esta vez este aula de aventura. Este es un libro precioso que lleva a los niños a conocer el mundo entero desde un punto de vista aventurero. Nos enseña las características de cada país, por ejemplo, su fauna y su flora, sus costumbres, su cultura, pero desde el punto de vista de aventura. Entonces, en él podemos trasladarnos a cualquier país del mundo. Y, por ejemplo, aquí dice, baila en la cubierta en un barco de vapor que baja por el Mississippi. Nos traslada a Estados Unidos, al río Mississippi, por el cual, pues, podemos viajar en un barco de vapor. También, por ejemplo, nos lleva a la Feria de Jerez, a la Feria del Caballo, y descubren muchos niños lo que es la feria, que para nosotros es muy corriente, porque, claro, estamos aquí en Cádiz, pero hay niños que no tienen ni idea y pueden ver un espectáculo de caballos precioso. Por ejemplo, en París, pues, pueden descubrir los misterios del Museo del Louvre. En Rusia pueden visitar el metro de Moscú y descubrir todas las obras de arte que hay en el metro. También pueden viajar a Finlandia, donde pueden observar y descubrir la aurora boreal. En Canadá, visitar los lagos tan bonitos. En Alaska pueden bajar por la nieve. Y pueden también en Venecia conocer cómo se navega en una góndola. Descubrir el ojo del mundo desde la noria de Londres. Y así todos los países, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante que, aparte de conocer los niños en todos los países del mundo, por ejemplo, aquí tenemos en México, por ejemplo, las mariposas monarcas, que es una bandada de mariposas que viajan al año hacia este país, en el cual se reproducen y se ven miles y miles y miles de mariposas, que creo que son fabulosas las imágenes. En Japón, pueden ver también florecer los cerezos y caer una lluvia de flores de cerezo que caen en la primavera. Y claro, aparte de esas aventuras, pues conocen los niños, donde están el país, conocen muchas características de ese país, el clima, los habitantes, las costumbres, la cultura, pero desde un punto de vista más aventurero y más divertido para el niño. Tiene unas ilustraciones preciosas, está traducido también por una chica malagueña, que se llama Irene, ¿no? Y yo recomiendo a todos que es un libro apasionante para los niños, y en el cual, no solamente para los niños, porque yo me he divertido mucho viéndolo. Mira, aquí, por ejemplo, el Festival de los Faroles de Hong Kong, que son miles y miles y miles de farolillos los que cuelgan por todas las calles, y son cosas, pues, que a mí, por ejemplo, no sabía que existían, porque no es solamente para los niños, sino también para los adultos, y nos puede llegar a conectar con nuestros hijos, con nuestros nietos, y a la vez que ellos aprenden, aprendemos también nosotros. Bueno, espero que os guste este asla. Y que disfrutéis conjuntamente con vuestra familia. Gracias. Bueno, hemos hablado de literatura con Josefina Junquera, y ahora vamos a hablar de danza, porque este fin de semana comienza el Festival Cádiz en Danza, y por eso está con nosotros Pepe Vélez, coordinador de Teatros de Cádiz, y también coordinador de Cádiz en Danza. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, gracias por acogernos en vuestra casa, aquí en el Teatro Falla, como todos. Que es vuestra también, menos la ducha y las toallas, que eso no lo ponemos. Pepe, empieza la decimoquinta edición, si no me equivoco. Bueno, una edición que además creo que los espacios al aire libre, este foyer, entre otras cosas, se establecen ya como tradicionales, habituales, y que no pueden faltar en estas citas. Efectivamente. Estamos ahora mismo en uno de los espacios ya, en uno de los enclaves ya punteros del festival. Así lo acogen los ciudadanos, y también es verdad que es un marco incomparable para hacer piezas de danza. O sea, las compañías cuando vienen aquí y ven el espacio, bueno, se quedan totalmente encantados con él. ¿Qué tienen los espacios al aire libre que tanto interesan y que tanto, bueno, eso que ya se están concretando, como que son seguros, son apuestas seguras en todos los festivales y en la danza contemporánea más? Bueno, nosotros es que en principio, cuando comenzamos con el Cádiz en Danza, al igual que otros programas también, como fue el flamenco en los balcones y demás, para nosotros era muy importante, no solamente era la danza el objetivo, sino era muy importante que los ciudadanos conocieran el patrimonio arquitectónico de la ciudad, ¿no? Y a través de las artes escénicas, como era la danza y el flamenco, pues aunábamos dos conceptos artísticos con un objetivo. En principio, que la gente percibiera esas disciplinas artísticas, pero también en un entorno de la ciudad, que muchas veces, sabes que los ciudadanos vamos por la calle y no miramos ni arriba a los patios, ni miramos una fachada en condiciones preciosas, o sea, nosotros tenemos un casco antiguo del XVIII, que es una maravilla, ¿no? Entonces, sí, siempre hemos tenido muy en cuenta los espacios de la ciudad y que las piezas, siempre buscando que las piezas que elegíamos estuvieran, dialogaran muy bien con el entorno donde queríamos situarlas. Yo generalmente, cuando veo las piezas, yo ya estoy mirando el espacio donde van, porque creo que es importante que una pieza de danza contemporánea crece o se destruye, depende en el espacio donde se hace, ¿no? Hablamos de Cádiz en Danza, dura una semana. Sí, efectivamente. Tendremos una programación extensa en la que destacan muchas iniciativas. Yo sé que es difícil para ti destacarlas, pero bueno, ¿qué podremos ver o qué es lo que, bueno, algunas pequeñas joyitas que podamos tener en esta programación y que se puedan acercar, bueno, ya sea por el espacio o por el protagonista en sí? Sí, mira, nosotros siempre tratamos de hacer una programación ecléctica donde se muestren los diferentes lenguajes que existen ahora mismo en la actualidad en la danza contemporánea con artistas consagrados y con artistas emergentes. Entonces, en esa tesitura te puedo decir que vienen propuestas que son muy interesantes y vienen avaladas por haber estado en certamenes coreográficos importantes y por ser personalidades dentro del mundo de la danza relevantes. Por ejemplo, la compañía de Guinader y María Campos es una compañía que ha sido elegida por AeroWave, que es el Circuito Europeo de la Danza, al igual que los húngaros Hot Wars que estarán en el escenario del Teatro Falla. Son dos compañías que, bueno, digamos que el Comité Europeo de Selección de las mejores piezas de danza en la línea de la investigación han sido elegidas y han estado girando por toda Europa. Tenemos el privilegio de que estén aquí en Cádiz también. Daniel Abreu con su pieza Vénere, o sea, Daniel Abreu siempre, el festival ha apostado por él desde sus inicios, ha estado aquí presente con todas sus obras. Y en 2014 consigue o se le da el Ministerio el Premio Nacional de Danza, está también aquí presente. Después también a lo largo de estos años hemos creado una serie de plataformas con certámenes coreográficos y hemos creado entre una serie de festivales de danza en espacios no convencionales, que es la Red a Cielo Abierto, hemos creado un circuito que también vienen piezas seleccionadas de ese circuito. El certamen coreográfico de Más Danza, que es de los certámenes más importantes, por no decir el más importante que hay en Europa, también hemos hecho un acuerdo de colaboración donde las piezas premiadas en el certamen vienen a Cádiz en Danza. En esta ocasión viene una compañía taiwanesa, B Dance, que hace dos piezas, una Flating Flowers, que se desarrollará aquí en el Foyer, que fue premio del público en el certamen coreográfico de Más Danza. La otra pieza de esta compañía taiwanesa, Hugin Munin, se llama, y fue el primer premio del certamen coreográfico Cádiz-Nueva York. Viene también la compañía premiada por el público en Más Danza y por el premio especial del jurado, que es una coreografía de una bailarina griega afincada en Alemania, que se llama Sofía Pizou, me parece también una pieza interesante. Muchas, muchísimas, porque va a decir el programa entero. Sí, sí, que son todas. ¿Por qué la danza contemporánea algunas veces parece tan lejana, la gente no se acerca y quizás sea una de las disciplinas que más se pueda disfrutar, porque es artístico, es movimiento y además es que desde nuestro tiempo con música además muy contemporánea. Es curioso porque, verás tú, la danza es el movimiento y el ser humano, los impulsos, lo primero que mueve el ser humano es el corazón. La primera acción de nuestros ancestros fue la danza antes que la palabra, o sea, bailaban para ir a cazar, bailaban para encomendarse a los dioses y el baile y la danza está permanentemente, las 24 horas del día, en nuestro sentido y en nuestro cuerpo. Los cubanos no caminan como caminan los noruegos, nosotros no andamos como andan los vascos y al fin y al cabo es el movimiento, es el espíritu el que te hace comportarte de una manera. ¿Por qué la danza es la cenicienta? Pues no sé, yo creo que también tiene mucho que ver los medios de comunicación. O sea, evidentemente la gente cuando piensa contemporáneo es decir, yo no lo voy a entender a una cosa muy rara y no se trata de eso. O sea, generalmente hay contemporáneo bueno y contemporáneo malo. ¿Cómo distingo yo el contemporáneo bueno y el contemporáneo malo? Pues muy simple, el que tiene algo que contar en la danza, en el teatro, en la música y lo cuenta bien, la gente lo entiende y el que no lo cuenta bien o no tiene nada que contar, pues no ocurre nada. Como te digo, los medios, pues no sé, o sea, hay muy poco tiempo evidentemente para la cultura en los canales de televisión y el poco tiempo pues se dedica el 95% o el 80% al teatro, después a las artes plásticas, a los libros y a la danza pues muy poquito. O sea, me llamó mucho la atención, por ejemplo, en un programa de televisión de la 2 que... No quiero... X. X, ¿no? Entonces, bueno, venía a Kran Khan al Teatro Central de Sevilla y durante una hora se habló de mucho teatro, se habló de literatura, se habló de todo y a Kran Khan, que es un personaje en el mundo del contemporáneo a nivel mundial, pues solamente se hizo un, no sé cómo se dice técnicamente, en la tele un... ¿Reportaje? No, no, ni reportaje, sino un anuncio rápido, fugaz, como de cinco segundos, de que a Kran Khan estaba en España, en el central, ¿no? Entonces yo decía, es una personalidad, se ha hablado aquí de muchas cosas interesantes, pero esto es tanto o más interesante de lo que se ha hablado y no aparece, ¿no? Entonces yo sí a los medios, y aprovecho que estoy contigo, que creo que se le tiene que dar más difusión a un lenguaje que se expresa con el cuerpo y con el corazón. Entonces creo que para mí es la expresión artística más completa y más de verdad, ¿no? Porque la palabra muchas veces engaña, las palabras se pueden tomar de... Pero el cuerpo no engaña. Pues tomamos el testigo, Pepe Vélez, con este Cádiz en danza y lo intentaremos anunciar, lo intentaremos promocionar, como siempre intentamos desde aquí, desde Transpunte, desde Onda Cádiz. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer el trabajo que hacéis, por intentar que la gente conozca la danza contemporánea, sobre todo en Cádiz, y que conozcamos también nuestro patrimonio, como hacéis, con la programación de espacios al aire libre. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y solamente decir que de 35 espectáculos, 26 son gratuitos. Y muchos de ellos son gaditanos y muchos de ellos también son estrenos. Exactamente. Gaditanos, además. Exactamente. Hay espacio para todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y en esa programación está nuestra agenda y les mostramos para que cojan buena nota, bueno, de todas las salas, pero en especial este fin de semana, de la danza contemporánea y de todos los espacios que tiene a su servicio en esta ocasión esta disciplina artística. La programación cultural de esta semana se centra en la danza contemporánea, a las actuaciones más complejas que se ofrecerán en el Teatro Falla, como la de Daniel Abreu, hasta las pequeñas píldoras de arte en movimiento en los espacios al aire libre. Toda la ciudad podrá disfrutar de actuaciones a la vanguardia de la danza. También las compañías gaditanas tendrán un año más un protagonismo especial. El Garaje, Edu Guerrero, Samuel Martí, el Conservatorio de Danza, Maribel Gallardo, Raquel Torrejón y Gil Jalí o el Grupo Albacalí mostrarán los lenguajes más variados e innovadores de la danza con sello de la casa. Los más pequeños también tendrán un espacio propio en el espacio de creación contemporánea, con un taller en familia para dar sus primeros pasos en el baile contemporáneo. Y las salas de la ciudad también muestran una diversa programación de alternativas culturales para todos los públicos con la música más joven como principal atractivo. Y los espacios culturales de la ciudad siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. La Galería Benot acogerá hasta el próximo 10 de julio la nueva muestra del pintor Manuel Artenegui. La Galería Benot acogerá hasta el próximo 10 de julio la nueva muestra del pintor Manuel Artenegui. Además, las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo iberoamericano en la ciudad para todos los públicos. Bueno, y seguimos con el sorteo de nuestras entradas y les invitamos desde Transpunte al Falla en esta ocasión para el espectáculo de Daniel Abreu porque continúa Cádiz en danza. En este caso, nuestro sorteo se centra en el espectáculo que Daniel Abreu realizará en el Teatro Falla y cómo siempre se puede acceder a este concurso a través de la página web www.cadizdigital.es. Y hablamos de nuevo de libros con las recomendaciones literarias que realizamos con nuestra lista de los más vendidos. En ficción, el premio Nobel Mario Vargas Llosa encabeza nuestra lista con su nueva novela Cinco Esquinas. Le sigue la cantante Vanessa Martín con su primera obra de poemas y letras Mujer Océano. Finaliza el ranking Olvidé Decirte Quiero de Mónica Carrillo. Y en no ficción, el libro de imágenes sorprendentes Andalucía 360 grados encabeza la lista. Le sigue la primera obra de Ristome Gides X y cierra finalmente Ser Feliz en Alaska que baja dos puestos en nuestra lista. En bolsillo, el libro que ha sido trasladado a la gran pantalla Palmeras en la nieve de Luz Gavás encabeza los primeros puestos junto al tiempo entre costuras de María Dueñas que permanece al igual que alguien que no soy yo. Finalmente, para los más pequeños, el beso del Sahara de Gonzalo Moure entra con fuerza en el ranking donde le sigue Colorea a Cádiz que vuelve a encontrarse entre los más vendidos. Destroza este diario, cierra nuestra lista hasta el mes que viene. Bueno y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayan cogido buena nota de todas esas actividades y sobre todo recordarles ese sorteo de dos entradas para la actuación de Daniel Abreu aquí en el Teatro Falla. Y por supuesto ese Festival Cádiz en Danza que tienen que ir en primera persona para disfrutar, reconocer y descubrir la danza contemporánea en todos los espacios de la ciudad. Nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. Que disfruten.